Y bueno, me queda poco espacio, así que ahora lo que voy a hacer es grabar el resto del museo con la Master System, la mítica Master System 2 de SEGA. Bueno, no me acuerdo de lo de la letra. Bueno. Dalchela, pulírsela. Pulirse los juegos de Mega Drive, que tenéis aquí un montón, que os podéis pulir, ¿no? Y la Super Nintendo, ¿no? Que muchos la estaríais echando de menos. Ilusión of Time. Me estoy dando prisa porque, por desgracia, ya me queda muy poco espacio en el móvil y quiero grabar el arcade, el arcade, el salón recreativo, vamos. Saturn. PlayStation. Resident Evil 2. El director Strat. Qué tiempos aquellos, ¿eh? No me gustan nada los Resident Evil Third Person Shooters actuales. Nada. Y el remake de Resident Evil 2 me parece una mierda. Muy bonita gráficamente. Porque ya no son survival horror. Ya son, eh, Firperson Shooters. Con la cámara en el hombro o donde sea, me da igual. No es lo mismo. Sí, el Golden Eye, por supuesto, cómo no. De la Nintendo 64. Y finalmente, pues, llegamos a la época, entre comillas, más moderna. Dreamcast. Los mandos arcade para las consolas eran muy guapos, ¿eh? Como podéis comprobar. PlayStation 2. Que parece que fue ayer. Rocky. Si tiras la toalla te mato, Adian. Dos micrófonos. Yo me podría poner a cantar un poco aquí y hacer el canelo, pero no lo voy a hacer. Más que nada porque me van a llamar la atención. Y bueno, y la Xbox. ¿Vale? La primera Xbox que, bueno, por lo visto pegó muy fuerte, ¿no? Yo, por desgracia, no la tuve. Yo me quedé en la Play 2. Cosas que tiene ser pobre. En fin. Aunque yo soy más del retro, en realidad. Pero eso no quiere decir que no me gusten los juegos modernos también. Si son buenos, ¿por qué no? Diablos. Hay que vivir lo mejor de cada época. Mientras estemos vivos. El code Verónica, pedazo de juego. Dicen que fue... Vamos, se sabe, ¿no? Que fue el último Resident Evil. El Sony Mega Collection, que estaba muy bien también. Oye, esa sierra de Resident Evil 4, la motosierra, ¿no? Muy bien. Sony Mega Collection y el Sony Hanks Collection. Aquí hay algo de Resident Evil. No sé lo que es. Si alguien lo sabe que me lo diga. Será el pack de coleccionista. Ah, Chainsaw Controller. Ah, o sea, vale, que esto es el mando. Qué fuerte. Si es verdad, no me voy a dar cuenta. Qué pasada. Aquí hay alguien escondido. Como podéis ver, hay misterios aquí. En el Museo Arcade. Ha salido un tío de debajo de una mesa. Escapado de un juego. ¿Qué estaría haciendo? Escapando de algún juego. Los FIFA. Escapada de mi vez, ¿qué es este? Ajá. ¿Qué te voy a poner? Oh, mira. ¿Os acordáis? El FIFA antiguo. Bueno, yo lo tenía en la Mega Guy. Lo que pasa es que este es raro, ¿no? Ver de la Mega Guy cuando todos los que hay aquí son de Xbox 360. No sé por qué estará ese tan antiguo del vídeo. Quizás tienen una consola conectada o un vídeo de los primeros. Y bueno, ya estamos terminando. Que hay unas figuritas muy chulas. A ver si las podéis ver. Ay, Dios mío. Pues he hecho un poco. De Rayzer. Y nada. Nos vamos a ir a la zona arcade antes de que me quede sin espacio. ¡Hasta luego!